¡Presos! ¡Vámonos! ¡Peleando! ¡Vámonos a agarrarlos a nosotros! ¡Ay! ¡Carmelo! ¡Alta! ¡Carmelo! ¡Eh! ¡Chuy! ¡Carmelo! ¡Qué haces el local, güey! ¡Ah! ¡Carmelo! ¡Ah! ¡Sígalo! ¡Por allá va! ¡Y ahí va Carmelo, no! ¡Ahí va Carmelo, no! ¡Ahí va Carmelo! ¡Ahí va Carmelo! ¡Vení, pues! ¡Vení, pues! ¡Vámonos a dejar acá! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre a la puta? ¡Muchas, niños! ¡Va! 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 ¡Llevar al juego! ¡Va! ¡Llevar al juego! ¡Va! 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 ¡Grabá! ¡Ah, agárrenme! ¡Ah! ¡Ej jo! ¡Estamos agarrados! ¡Claro yo tengo agarrados! ¡Ya, entra! ¡Davante! Yo voy para la cárcel ¿Va a ir a la cárcel? ¡Va a ir a la cárcel! ¡Va a ir a la cárcel! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El patrón dijo ¡Va a ir a la cárcel! ¡Chévense! Yo no había visto en un espejo ¡Ahora quiero! a los que van nos trajimos un espejo para que para dárselo a tu mamá a tu mamá le voy a pedir mira y con los ojos con los ojos con las manos y con los ojos con las manos y con los ojos deja a la voz este niño bien porque no me gusta que me toque ay mi niño cuando tenga el ay pobrecito cuando te toque te toque te toque que me vas a hacer pues que me vas a hacer que te voy a hacer te voy a quitarlo para Paco creo que me los quita yo quita pónemelo ahí avéntalo avéntalo a los ojos vente pues vente pues vente pues vente pues vente pues marie 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 que a usted hoy si haces a usted porque muchos me han estado mintiendo pues si como le digo no se que que habrá sido ese chamboncito que le dijo que quería hacer bajar por que miren así si hay gente que le gusta humillar a las personas porque las ve así humilde si tiene riquete razón si aprovechan porque uno anda de indio pero miren yo hay riquete mi pueblo pues todos somos inditos no quiere decir que van a hacer si hay que que lo vamos a hacer de menos miren yo tengo eso una familia y me decían voy a trabajar porque no sabe usted para saber los niños para contárselo si usted yo ando buscando un trabajito porque yo vengo de este re lejos y la verdad que necesito un trabajito para poder comer pues mire pues hablando de trabajo pues usted pues la verdad que es lo que sabe hacer pues mire yo se cocinar se lavar se planchar mire que te ridico me quedan los frijolitos machucados ay a mi pues los frijolitos así hacemos ah pues que bien hombre me gusta me agrada y si hace pues tiene gallina yo con mucho gusto le hago un caldito de gallina también ah también sabe hacer calditos de gallina me requiere que te encanta a mi cocinar ah pues bueno bueno está bien hombre entonces este estoy de acuerdo fíjese que viendo la humildad pues y le da la necesidad para que usted viene del trabajo yo si voy a aceptar a darle el trabajito me va del trabajito patrocito ay que lindo patrocito la verdad si no le voy a dar el trabajito no le preocupes pero yo le agradezco patrocito yo lo que quiero es echarle la mano para que usted se gane una submoneda porque yo sé que usted anda buscando trabajo honradamente yo soy de la familia requeti pobre porque siempre hay personas que nos humillan porque dicen ay esa hija 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 y nosotros nos sentimos humillados porque la gente nos trata así no pero conmigo todo todo diferente es real que yo me siento bien ya que me esta dando el trabajo también pues no quiero abusar mucho de su posianza patrocito pero usted dígame que más si que yo le quería pedir otro refavor a usted porque es que yo tengo dos chimpayate que mantener patrocito porque de mi dependen los dos chimpayate como es la palabra esa dos chimpayate sí patrocito disculpe es chimpayate es chimpayate es chimpayate pues son dos mis hijos tengo una niña más rica y grande que yo y tengo un chimpayate así tiene dos hijos sí así es yo le tengo chimpayate el rato chimpayate así es pero ellos dependen de mi y si usted me diera trabajo pues yo quisiera que también me diera para traer mis chimpayate mientras trabajo pues dice que pues yo creo que no tendría problema yo no porque son sus hijos y también hay que hay que tratarlos bien ay patrocito riquetti gracias nuevamente riquetti gracias porque como les digo yo riquetti necesito trabajo ya mucha gente me estamos humillando solo porque no tengo trabajo todo hombre me dice venga yo la llevo para mi casa pero saber porque me quieren por sus cosas sí pues la verdad este uno en otro lugar pues no no hay que confiarse de la ciudad primera de la gente porque uno nunca sabe pues puede hacer que alguien lo haga con malas intenciones de mentirle a alguna persona pero no por eso no se preocupe yo yo la voy a respetar muchísimo créanme porque yo siempre he sido así respetuoso con mis empleadas con mis muchachas que que trabajan y ya va ya entonces ya usted ya tiene trabajo gracias gracias patrocito yo me voy a retirar ¿estoy retirando? si me voy a ir retirando bueno puede jugar con un gusto patrocito vaya pues con usted me llaman Rutel y me llaman Ruth ok ok mucho gusto está bien nos miramos que le vaya bien gracias una reflexion ito se conmigo me dio cae arre no m pasa رجou le parís fall ¡Vamos! 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 ¡Mamá! Me va a decir a tu mamá. ¡Mamá! ¡Pues sí! ¡Dale, Mariel! ¡No! ¿Por qué no piensan que yo me voy a dejar? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, Mariel! ¡No! ¡Dale, Mariel! ¡Dale, Mariel! ¡Dale, Mariel! ¡Dale! ¡Dale, Mariel! ¡Dale, Mariel! ¡Dale, Mariel! ¡Quitémosla! 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 ¡Por cinco de la mañana! ¡A eso, mire! ¡Mire, mire! ¡Quepe! ¡Quepe! ¡Ayudí! ¡Dijo, diga! ¡Mijo! ¡Dije, dije! ¡Quepe! ¡Agárrenlo, Darwin! ¡Agárrenlo! ¡La pata, la pata! ¡Dijo! 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 ¡Agárrenlo, Darwin! ¡Se le quiere salvar, mi niño! ¡Ya lo tengo agarrado! ¡Pero Darwin! ¡Ya lo tengo agarrado! ¡Ya lo tengo agarrado! ¡Ya lo tengo agarrado! ¡Ya lo tengo agarrado! ¡Por qué que ya lo tengo agarrado! ¡Darwin! ¡Quepe! ¡Yo me acuerdo que usted me acaba de empujar! ¡Pues sí! ¡La cosa es un problema! ¡Se esconde bien, mi hijo! ¡Ay, pues madre! ¡Vaya! 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 ¡Eso, querida! ¡Ay, si ahí lo tiene agarrado ya! ¡Vaya! ¡Espera! ¡Espera! ¡Darwin! ¡Qué pasa! ¡Mire! ¡Si esto no encuentro, yo te mento! ¡Ay! ¡No! ¡A ver! ¡Agárrenlo! 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 ¡Suéltelo, hombre! ¡Agárrenlo! 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 ¡Espera qué lo puede! Eso es. ¡Pero eso vamos a meter al corte! Vamos a buscarlo, güey. Vamos, pues! ¡Ay, quiero buscarlo! Venga, vamos. ¿Ese chiquilla fue? ¿Vos te vas a ir a buscar, pues? Ya lo entendíamos. ¡Yo no quiero ir a parar a Mariona! ¿Vamos a ir a parar? ¡Para tanareno! ¡Para tanareno! ¡Agárrenlo! ¡Pero! ¡Pero qué lo puede meter! Y hay que agarrar a Mecho Se lo soltaron Con nosotros no hay ningún problema Nosotros los llevamos como tiradas Ustedes están viendo que Nosotros no los queremos escapar Porque queremos agarrar a Mecho ¿Y por qué los vamos a correr nosotros? Nosotros no debemos nada ¿Para qué los vamos a correr? Nosotros no los luchamos Suéltelo Suéltelo Yo oye cuando usted le digo Si usted va a la cáncer Acuerde que somos cómplices Si estaba una mujer también ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Que vos tenías cuatro No, que acuerde que dijo Si va a la cáncer Van a proteger a un cómplice Nosotros que vamos a ir a hacer allí Para nosotros ese lugar No es bonito Nosotros podemos ir a la cáncer A la cáncer Como que dice De verdad Porque dice que le llega un poco de huachuca Un grande ronche Mejor que no vayamos Mejor felices los cuatro Esto es como la canción de Mateo No como era? No Fíjese que te estresa siempre No pero como dije Fíjate que ¿A usted le gustaría ir a la cáncer? No como creen que nosotros también Y a vos? Fíjese que viéndolo bien Fíjese Yo me había cruzado por la mente Y darme una cruzada allí Porque uno siempre tiene que Tiene el deseo de conocer Quiere conocer a usted Pero 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 Don Carlos Don Carlos Papi Don Carlos Ay papi Don Carlos No calles a dar juicio Papi dígate Carlos Ya ve Vamos ¿Eh? Nos vamos Nos para la cáncer De quien pues No hay noticias de nada Solo en mi casa ¿Qué pasó Don Maestro? Don Barriga Amarela ¿Qué tal? Yo bien ¿Usted? Que nos vende por ahí Le dan mucho la mano Porque ha habido cierto Han habido unos disgustos allí Por cierto Entre nosotros Pero igual este Es que como Al final de cuentas Tengo que agradecerle Porque le ha dado allí posada Mi hija Mi esposa Que ella tiene la casa Ya pues Ni modo Pues si Pero si quiere que haga yo pues Ahí la tengo a ella Bueno ¿Qué pasa que allí Como la gente anda diciendo Que usted ya hasta el marido de ella Es que no sé qué Que no sé cuánto Y como no me voy a incomodar Ya se ha inventado ese chisme Yo no soy nada de ella Nada más Le ayude a la mano allí Le di donde vivir Pero igual A mi me da igual Ya sabe que A mi ya Ya señora Ya no Ya la quiero Casi que Como que le da igual Usted quiere decir Que usted no tiene interés con ella No la verdad A mi no me interesa a ella No le interesa como mujer Nada No para nada Más lo que ella andaba hablando De mi Que dice que yo soy así Ella andaba hablando de usted No no creo Ella no era así Bueno Es lo que dice Aunque Yo creo que ella no era así Pero ese otro la cambio Ese Un cipote que la andaba ahí Con ganas Creo que si ella no era así Ella no era así Si Ese fue Porque Ella era bien portada en mi casa Ella me sacaba cafecito Hasta los calcetines Me lavaba Cualquier mujer lo hace Que le lavan los calcetines Al hombre Pior que a uno le sudan los pies Pero Desde que ese Un animal estirado Y hasta eso le hacía A la mujer Si porque ella me quería Pues pero que Si yo ya De siete días Tengo andando Mi papá de calcetines Hasta lo rompió el carcañal Y ahí Venía haciéndose pasar Que no necesito No sé cuándo Bueno yo por lástima le di Allí donde vivir Es que ella cambió Desde ese día Desde que Anduvo allí con ganas De conocer a otro hombre Que no sé qué Como a uno lo ven ya Que hoy lo ves Este Trabajando no más Pues sí pero bueno Y eso pues ¿Qué? 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 ¿Usted qué quiere que haga yo? Estoy hablando de él Y yo no tan siquiera Andaba hablando de él Y yo no tan siquiera Yo creo que Que sabe de charla De la casa Que Que barbaridad Y yo no sé quién Es el chambroso Que anda hablando Y ya a mí me mete Pero No puede No puede Pues Está diciendo Diciéndole Que no sé qué ¿Cuándo? Yo no andaba Diciendo nada Pero el día Voy a tener Mi casita propia Donde Nadie me va a andar molestando Nadie me va a andar Sacando de ahí Yo voy a tener Mi casita Y ya voy a tener Que queden yo Solos dos Es porque usted Estaba enamorado De Jamaica Yo he hablado Estaba A usted lo llaman, vamos a ver.